Una respuesta contundente a esa derecha enloquecida que entre sus divagaciones espirituales y entre sus irresponsabilidades políticas quiere llevar a este país a una guerra civil. Nosotros estamos por la paz y llamamos al pueblo, a las familias, que se debata esto en el comedor de la casa, que se debata esto en el cuarto entre los amantes, los amores, los esposos, la familia. Este país no va a conducirlo a la derecha por su voracidad vendepatria y entreguista a una guerra civil entre hermanos. Nosotros si podemos meternos a rumba con todo quien quiera venir al barrio, los invitamos para que vengan al barrio, para que conozcan del tumbado, de la clave, del 3-2, del huabancó, del tambor, de San Juan, los invitamos. Aquí nadie los va a morder, nadie los va a amenazar, nadie le va a hacer lo que hizo gente disociada de matar gente en la limonera solamente porque vienen del pueblo. Ustedes tienen garantizada, y nosotros somos la gobernabilidad de este país. Nosotros les garantizamos a todos, incluso los que piensan y nos adversan, de que tienen un espacio en esta patria. Hasta en este programa. Hasta en este programa. Y perdóname el estilo en el que estoy dirigiéndome a la audiencia. Pero es importante que los compatriotas que están dando esa batalla, siendo caceroleados, perseguidos, por esa impronta inmunda del fascismo, que se mantengan firmes en sus posiciones. Defender los espacios, defender los CDI, defender las escuelas, defender los niños. Los niños están en este momento en un estado de estrés postraumático, que tenemos que ayudarlos. Entonces mañana va a haber un acto de fiesta, de conciencia, de organización, donde vamos a encontrarlos con una gran música, con una gran producción, en los espacios del poder popular. Invitamos a todos para que vean. No es un evento, es una jornada, en el que el pueblo está sentando las bases para enfrentar los acontecimientos que están en pleno desarrollo. No creemos en Capriles Radosky. Capriles, tú sabes que tú estás metiendo cobre. Tú eres el mentiroso, Capriles. Tú eres el que estás mintiendo. Porque tú sabes que tú tienes preparado un esquema de guerra civil para este país. Y tú vas a ser derrotado, porque tú eres el candidato derrotado. Tú eres el perdedor. Tú y los que te siguen a ti, tú y Leopoldo López, también eres un derrotado. Nosotros no vamos a permitir que tú ensangrentes este país. Porque nosotros sí tenemos que perder. Tú eres tú que no tienes hijos. Nosotros sí tenemos hijos y tenemos familia. Y en nombre de esa familia, de esa esperanza, tú amenazaste con tu casero a la hija, ¿ves? ¿Me entiendes? Que no tiene ningún derecho a ser sometida por tu locura de poder y por tus caprichos de poder. Igual que yo, centenar de venezolanos, unos que perdieron la vida, otros que fueron sometidos por tu cuadrilla inmunda, desaporada por ambiciones de poder. Te decimos que en el nombre de la rumba, que en el nombre de este pueblo, en el nombre de nuestros legados históricos, tú no vas a pasar, ¿ves? Y tú tienes que respetar la auditoría. Y después me dices tú una cura de sueño para que le bajes dos a tu adrenalina enloquecida, Capriles. Eso es lo que te estamos diciendo a ti como voceros del pueblo. Y que se lea... Hay un libro, hay un libro, hay un libro muy bueno de un escritor norteamericano, se llama La Senda del Perdedor. Capriles es lo que dedicaron. Debería leérselo. Si no te lo mando, Capriles, es de Charles Bukowski. Mira, a propósito de eso, lo que decía el compañero, si, perdió dos veces, dos elecciones en menos seis meses. Otra denuncia de surda conducta. Les dijimos, teníamos dos semanas, nos habíamos sacado todo el material. Y nos queda material. ¿Ustedes tienen la foto por ahí, muchachos? ¿Ya? ¿Lista? Vamos a ver a los muchachos de Jaú, en este momento. Una foto. Mírenle, muchacho con... Es un muchacho pacífico. Eso es una protesta pacífica. Hoy te dicen, no, eso es infiltrado del chavismo que teníamos ahí. No, ese muchacho es filantrópico, ese muchacho está asignado por los más altos intereses de la humanidad. Ese muchacho tuvo bastante infancia y tuvo bastante afecto, rodeado de afecto. Son jóvenes de Jaú que están protestando. Miren cómo están protestando los muchachos. Sua protesta pacífica, Pedro. Con pistolas. Porque aquí la burguesía tiene derecho de matar y de no ser juzgada. Tiene derecho de conspirar y hacer golpes de Estado y de no ser juzgado. Y que no pase nada, y que no pase nada. Por eso es que hay alguna gente que dice esa consigna, Capriles, después del conteo, te vas pa'l rodeo. Pa'l rodeo, Pedro. Pedro, pero es que tú no viste en el video, disculpa, Fidel, adelante, adelante, el muchacho que el día domingo de la elección, el video que pasamos, el segundo, el tercer video que estuvo aquí, que el tipo dice, con esto no nos vamos a caer a tiros, vamos a caer a tiros con otros. Y se repitió, con esto no nos vamos a caer a tiros, vamos a caer a tiros con otros. O sea, un plan militar donde hay personas que sabemos, caso de Carlos Melo, caso de la gente de Bandera Roja, de un sector, lo que queda de Bandera Roja, no lo que puede quedar, pero el compañero, ex compañero, Carlos Melo, los ex directores, ex comisarios de la DCI que participaron en el golpe de Estado del 11 de abril. Cuando a mí me dicen, que en este país, hay una infiltración paramilitar, yo voy a decir, bueno, sí, yo sé que se existen, vinieron algunos asesores explosivistas que trajeron por ahí ustedes, yo sé, pero aquí hay una fuerza operativa que quedó de ex policías metropolitanos, de ex funcionarios de la DCI, de ex funcionarios del 6PC, de un montón de comisarios retirados y de ex militares que tienen bases de operaciones y fueron los cooperados en esto. Esto no es una locura, esto fue un plan muy bien diseñado para atacar el chavismo, para llegar el día de la luna a las 11 de la mañana salió una caravana de Casalta hasta Chacahito, de Primero Justicia. Pasó por la avenida Sucre. No es que no tengan derechos, si tienen derechos, pero es la mayor provocación. Entonces son operaciones militares que van a montar estos señores. Aquí hay un plan bien estructurado para esto y detrás de esto está el imperio, detrás de esto está el pentano, detrás de esto está la CIA. Por eso no dicen, ustedes están locos, sueñan con la CIA. No. Sino que aquí se están dando cosas inusuales. En el cierre de campaña hicieron un atentado, pasaron motorizados en el cierre de campaña de la avenida Bolívar disparando. Y este señor Enrique Capri le sale diciendo que eran pelea entre borrachos chavistas. No. Fueron motorizados que pasaron disparando en el cierre de campaña de la avenida Bolívar, que causaron dos muertos para crear terror. Y es que aquí...